Hola, en este vídeo te voy a explicar una pregunta trampa que a veces aparece en los temas de ácidos y bases. No es que sea trampa, pero sí que se presta mucho a confusión. Entonces, nos preguntan, para una concentración de ácido clorhídrico 10 elevado a menos 8 molar, que indiquemos cuál es el pH. Nos dicen, una concentración de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, y entonces nosotros que sabemos de ácidos y bases, sabemos que es un ácido fuerte, en agua va a disociarse por completo para dar iones Cl menos e iones H3 o más. El incremento de los iones H3 o más es lo que hace que el pH sea ácido, que el pH deba disminuir. Entonces nosotros pondríamos la concentración inicial, 10 elevado a menos 8, y sabemos que la concentración de ácido clorhídrico va a desaparecer por completo. En el equilibrio, al final, no vamos a tener nada de ácido clorhídrico, porque todo ello se habrá disociado, y aquí tendría 10 elevado a menos 8, y 10 elevado a menos 8, la concentración molar de ácido clorhídrico. Y así es como haría cualquier ejercicio de pH de un ácido fuerte. Y entonces ahora simplemente digo que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de pH 3 o más, y entonces sería el menos logaritmo de 10 elevado a menos 8, y me sale 8. Y entonces aquí tengo que empezar a pensar, ¿qué acaba de ocurrir? Que estoy poniendo un ácido fuerte y el pH me sale 8, que es un pH básico. ¿Qué ocurre? Pues que tengo un problema y que hemos hecho algo mal. Vamos a pensar qué es lo que hemos hecho mal, porque si he hecho un ácido, por muy poco que heche, el pH nunca va a poder ponerse básico. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que cuando ponemos concentraciones iniciales en los ejercicios de concentraciones y pH de ácidos fuertes, prescindimos de que inicialmente en agua, en el agua neutra, ya hay una cierta cantidad de iones H3 o más. En el agua neutra, pH 7, la concentración inicial de iones H3 o más es 10 elevado a menos 7. Pero esto, en la mayoría de problemas de ácidos fuertes no lo ponemos, porque este 10 elevado a menos 7 suele ser despreciable respecto a la cantidad de H3 o más que proceden de la disociación del ácido, porque el ácido va a ser una concentración mucho mayor. Pero aquí, cuando realmente haga el equilibrio, tendré que decir que va a haber 10 elevado a menos 8 más lo que ya había, 10 elevado a menos 7. Claro, 10 elevado a menos 8 más 10 elevado a menos 7. Si quiero hacer las cuentas bien, esto es como decir que es 1 por 10 elevado a menos 8 más 10 por 10 elevado a menos 8, es decir, 11 por 10 elevado a menos 8. Y si yo hago ahora el cálculo del pH, el menos logaritmo de la concentración de H3 o más, es decir, el menos logaritmo de 11 por 10 elevado a menos 8, esto me sale 6,96. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Aunque el segundo decimal en el pH no tiene mucha importancia, es 6,96. El pH es ligerísimamente menor que 7 porque he puesto una cantidad de ácido, vale, una cantidad virreosa, 10 elevado a menos 8 molar y el pH no baja mucho, pero desde luego lo que no va a hacer es subir. ¿Cuál es el error que se comete con mucha frecuencia cuando te ponen este problema, digamos, trampa? El que estamos acostumbrados a despreciar la cantidad o la concentración inicial de H3 o más que ya hay en el agua, lo que en la inmensa mayoría de los ejercicios será un buen consejo y nos ahorre tiempo, en este, con una concentración tan bajísima, nos daba lugar a cometer un error. Sería exactamente lo mismo para una base, si me dijesen, una base fuerte de concentración tan baja como esta. Por poner una base, nunca el pH se hará ácido. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido y que no caigas en la trampa si alguna vez te ponen este ejercicio.